Muy buenos días, soy Enrique Zavala, te invito en próxima colaboración de la revista Correo, donde hablaré sobre el dilema y riesgo de la nueva administración Trump ante el mundo y México por su proteccionismo y romper el paradigma de la globalización. Hay dos temas torales, uno que es el muro, famoso muro, la gran muralla que quiere construir al norte de nuestro país donde el Congreso ya le negó los recursos, pero el segundo es abrir el NAFTA donde nos había amenazado con salirse. Hay que entrarle a esta negociación, hay que poner por enfrente por ejemplo el tema del campo mexicano al cual se le ha marginado y que ha causado por ejemplo en Sonora ya no ser el granero de México, ya no sembrar trigo, en fin, marginar a nuestros campesinos por el simple hecho de que Estados Unidos es el país proteccionista más grande del mundo, prometió desde el año 2000 eliminar sus subsidios y los ha incrementado. Inclusive tiene un programa que se llama MAP, Market Access Program, donde inclusive subsidian la comercialización. Por eso para México es importante ser prudentes, esperar los tiempos, el tiempo es nuestro mejor aliado. Muchas gracias.